¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás viviendo este momento? Sabemos que finalmente pudiste ir a ver a Soles, que se abrió el cementerio, pero en general, ¿cómo viví la cuarentena? ¿Vos estás de acuerdo con la cuarentena, Tití? Sí, por supuesto, yo hace ciento setenta y pico de días. Yo tengo diez días más de la... No sé cuántos van desde el 16 de marzo cuando empezó la cuarentena. Yo empecé diez días antes porque me ingripé y, bueno, el médico que mantiene habitualmente me dijo, mira, Chiqui, por las dudas, quédate adentro. Porque ya en ese momento no se veía venir la mano. Había bastante complicado ya. Por supuesto, no la cantidad de enfermos que hay ahora, pero ya en ese momento, setenta, ochenta por día. Y como yo estoy en edad de riesgo y ya vengo con antecedentes, con algunos problemas físicos, Javier, hay que respetarla. Es una enfermedad que no diferencia a gordo, flaco, negro, blanco, rico, pobre. Le pega a todo el mundo, ¿viste? Le pega hasta los que dicen, yo me cago en el presidente, a mí que me importa, yo saco cuando quiero. Bueno, también te agarra y te ataca y te manda que te hagas atender. Así que hay que tenerle mucho respeto porque no se la conoce. Recién la estamos empezando a conocer. Así que, bueno, yo le tengo respeto porque amo la vida y trato de cuidarme dentro de lo que pueda, ¿no? Claro. O sea, que en general también te sentís cuidado en ese sentido cuando Alberto dice, bueno, yo privilegio la vida, sé que hay dificultades económicas, que la vamos a pasar mal, como la está pasando el mundo, pero en la Argentina de hoy en día se privilegia la vida, ¿no? Javier, coherencia. Acá, afortunadamente, tenemos un presidente como Alberto y no tenemos un Bolsonaro, no tenemos un Trump, no tenemos un Piñera, y tampoco es ni Bullrich, ni Pichetto, ni tantos tontos que andan por ahí por la vida llorando por los rincones porque no se dan cuenta o no quieren reconocer que hace algunos meses perdieron las elecciones y que democráticamente tienen que esperar por lo menos hasta la próxima elección para buscar revancha. No tenés que buscar revancha ante cualquier... Además, no se jode con esto, no se jode con esto. Pero lo que han hecho con las marchas es vergonzoso, porque además, vos ves para qué salió la gente a proyectar y, qué sé yo, salieron porque querían la reforma de la Constitución, ¿te acordás? Yo miro 5N y, bueno, algunos de los informes de Lautaro Mailín o... Vos te reís, qué sé yo, la gente que sale a protestar sin saber por qué, ¿no? La reforma judicial. Y te preguntás, inclusive algunos que son juristas, ¿cuáles son algunos de los artículos de la reforma judicial con los cuales se podría favorecer vestir a Kirchner? Y los tipos no saben, porque ni siquiera la leyeron, ni siquiera saben de qué se trata. Entonces, qué sé yo, mira, están pasando cosas raras en la Argentina, Javier. Y, viste cuando vos perdés... Pablo, nosotros somos futboleros, ¿no? Si vos perdés un partido 4 a 0, porque en las elecciones, el frente de todos ganó por goleada, ganó más o menos 4 a 0. Y vos no lo reconoces, vos querés la revancha al otro día. Y no, yo la revancha te la doy dentro de 4 años. ¿Por qué te la voy a dar dentro? Y vos a mí me ganaste por un punto hace 5 años, 4 años y medio, 5 años. Por un punto. No fue goleada. Por un punto, viste, es un partido que se definió por un penal de los 90 minutos. En cambio, el otro se definió, fue goleada. Lo de Alberto contra Macri fue goleada. Y todavía tienen el chupé, viste, de hablar, qué sé yo, desde allá, desde Europa, se ponen un poquito de protección solar y dicen, ah, pero aquí voy a escribir un tuit. Y hablan de la libertad, hablan de la justicia, hablan del trabajo, hablan de todo lo que no hicieron durante 4 años. Libertad, justicia, trabajo. No jodamos, viste, no jodamos. Entonces, un poquito más de respeto. Un poquito más de respeto porque, además, no es una situación normal la que se está viviendo en el mundo. Porque se quejan aquí de las cosas que están pasando. Hay que mirarle un poquitito para el costado, hay que mirarle un poquito el ombligo al otro también, porque en Estados Unidos han perdido millones de puestos de trabajo, la economía se fue al demonio, en Inglaterra, en España, en todos lados. Eso le pegó a todo el mundo, Javier. Pero bueno, acá queremos sacar ventaja, hacer trampas, sacar ventaja de donde no se debe sacar ventaja. Y la gente se deja arrastrar, viste, porque lamentablemente, sabés que... Sí, sí, ¿cómo estás? Felipe, sí, Nath. Perdón, disculpad que te interrumpo, pero, digo, con esto que quieren sacar ventaja, uno ve que en los medios agarra la tapa de Clarín, de la Nación, encontrar la cantidad de infectados es imposible, pero sí lo que se ve en la tapa de Clarín hoy es que titulan, bien grande, Dualde habló de un golpe de Estado y nadie sabe por qué lo dijo. Todos creemos que en realidad lo dice, lo mandó Clarín, pero ahora Clarín le suelta la mano. Mirá, sabés por qué lo dijo, un poco por eso, y otro poco, cuando Romano dijo, de Brandoni, por las declaraciones que hacía, que está envejeciendo mal, y Dualde también está envejeciendo mal. Un expresidente, alguien, qué sé yo, que es... Me parece que tendría que tener un poquitito más de decoro, un poquitito más de respeto por la democracia, Dualde. ¿Sabés qué es lo, Felipe, lo, lo, lo... Lo pagamos todos nosotros. Es una locura lo que dijo este tipo anteanoche, que no va a haber elecciones, que va a haber un golpe de Estado. Cuando hasta los mismos militares saltaron diciendo, ninguno de los que estamos ahora estaba trabajando en la época del último golpe. El último golpe fue la década del 70. Está bien, terminó en el 83, pero vos fíjate cuántos años tenemos de democracia. Para que un tipo que vivió en democracia, que fue presidente de la democracia, hable de un golpe de Estado y que no va a haber elecciones. Es una locura. Sí, 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 la verdad que sí. Y vemos también que vos, que sos un hombre de los medios, ¿no, Tití? Y cómo ahora quieren meter dentro, si te permitís la opinión, ¿no?, de esto que ayer Cristina salió a hablar, de la mal llamada reforma judicial, que también meten a los medios en esa reforma, ¿no? Digamos, quieren meter a los medios como para batallar, porque sabemos que han usado el sistema del poder judicial, a los medios para meter presos, sin ir más lejos, a Luis de Liga, ¿no?, en todo el programa. Felipe, ¿qué es la justicia? La justicia de Bonavio, Stormelli, Trayner, esa es la justicia. No, yo no quiero esa justicia. Un bolillero de bolillas frías, en donde todas las causas que tenían que ver con el de frente de todos, iban para Bonavio. Bueno, si lo que quieren hacer es que haya justicia realmente para todos, ¿en qué se puede beneficiar aquí? Cristina Kirchner subió las escaleras de Comodoro Piz 30 veces, por culpa de Stormelli y Bonavio. Y fue las 30 veces. Y una de las tantas veces que fue, que fue a declarar, me acuerdo que declaró que los hizo poner violeta a los tipos, y cuando se iba, los tipos le dicen, usted no va a responder preguntas, preguntas tienen que responder ustedes, le dijo. Y se dio media vuelta y se mandó a mudar. Hay que tener mucho coraje para hacer eso. Y que a mí me gustaría verlo una vez, aunque sea, una vez al fulano que está tomando sol por Suiza o por París, subiendo las escaleras de Comodoro Piz, que hace años que tiene que subir las escaleras de Comodoro Piz, empezando por el correo. Hay quien que habló de cuestiones ilegales. Todo lo que ha hecho es ilegal. Todas sus empresas. Vos fíjate lo que pasa con este tipo. Lo que llegó a hacer, se hizo millonario por el padre, porque no se hizo millonario por él. El vivo era el padre, el Macri vivo era el padre, no él. Y cuando el padre se muere a los 15 días, lo trató de sinvergüenza, de delincuente, del tipo que hacía cosas ilegales. Esos no tienen corazón, loco, son como Pinocho tienen un corazón de madera. Titi, la verdad que es un lujo tenerte, qué lindo es escucharte. Y para despedirte, agradeciéndote estos minutos que nos brindaste, nos gustaría tu mirada sobre lo que es la noticia futbolística del año, ¿no? Esta salida de Messi, esta despedida de Messi de su Barcelona. Vos que conoces a Pinocho en cuestión, ¿cómo la ves? Se debería venir esto, Javi, porque Bartolomeo está haciendo algunas cosas, ha hecho algunas cagadas con el equipo, con los técnicos, qué sé yo, olvidemos no del Messi de Guardiola, del Barcelona de Guardiola. Tenían un gran equipo, Javi, Inieta, Dani Alves, fueron, dejaron ir jugadores. A mí, ¿sabes dónde empieza el quiebre? El día que dejaron ir a Dani Alves. Dani Alves era un 25% del Barcelona. ¿Ustedes se acuerdan lo que jugaba ese machete? Bueno, impresionante. Y lo dejaron ir por un capricho, ¿viste? Estos dirigentes que se creen que son más importantes que la pelota, hicieron un desastre. Lo que han hecho, yo el otro día lo veía a Barcelona, la careta que le sacó el Bayern, el cachetazo que le pegó el Bayern. Y vos te das cuenta de que Messi no está feliz ahí. No tiene ganas de estar ahí porque no la está pasando bien, la está pasando mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Le van desarmando el equipo, en vez de ponerle grandes figuras alrededor para que el equipo pueda descargar, no, le tiran toda la responsabilidad a él, como que él solo se va a hacer cargo de todos los demás hijos. Y llega un momento en el que se cansó, el tipo quiere buscar la felicidad por otro lado. Yo creo que Messi tiene cuerda para dos o tres años más todavía. Es un jugador que no fue golpeado, es un jugador que no tuvo grandes lesiones, es un tipo que lleva una buena vida, es un tipo que no se le conocen cosas raras, es una linda familia, padre de familia, es un tipo que se ha cuidado, un buen profesional. Me parece que puede llegar a ser feliz en otro lado y se veía venir al final este de Barcelona, sabía que ahí están hablando de Manchester City, hay tres o cuatro equipos en el mundo que son poderosos, manejados por tipos multimillonarios, que se pueden dar el lujo de decir y yo lo voy a disfrutar aunque sea un año, dos años. Así que nosotros lo vamos a seguir disfrutando, no con la camiseta del Barça, nos tendremos que hacer hincha de otro equipo y bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo disfrutaremos los sábados, los domingos en otro lado. Titi, gracias, muchas gracias, te queremos mucho. Gracias por estos minutos que nos brindaste. Un abrazo grande, chau Felipe, buen día, adiós. Gracias. 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 Gracias.